El callao fue escenario de un nuevo tiroteo que enfrentó a policías y delincuentes. Entre lágrimas familiares de una de las víctimas, protagonizaron con atos de bronca. Dos delincuentes abatidos y un efectivo policial herido dejó el frustrado asalto a un camión cargado con artefactos eléctricos en el distrito de La Perla. Ocurrió cuando el vehículo de carga se dirigía bajo resguardo de dos policías, uno que estaba en su día de franco y el otro en situación de retiro, a bordo de este autostation vago rumbo a Chorrillos. Según testigos, los vehículos se encontraban a la altura de la cuadra 21 de la avenida La Paz. Aquí un auto color oscuro le cerró el pase y un segundo auto apareció en la escena, impidiendo que los vehículos retrocedan, produciéndose un tiroteo sin cuartel. De un disparo en la cabeza murió Manuel Varillas Cisneros, alias Mañuco, uno de los presuntos delincuentes. Gravemente herido, Albert Salcedo Cadenas, su acompañante, fue llevado hasta el Hospital San José. Sus propios cómplices lo trasladaron cuando fugaban de la zona, pero llegó cadáver. En el registro a Varillas Cisneros, la policía halló dólares en su billetera. Cerca de su cadáver estaban un revólver y una metralleta. El suboficial técnico de primera, Carlos Vizcarra Cabero, quien custodiaba el camión, también fue herido de un disparo en el brazo izquierdo. Fue operado en el Hospital Carrión. Otra víctima del asalto fue Ernesto Gutiérrez Sánchez, un reciclador, quien fue golpeado por uno de los vehículos de los delincuentes. Se supo que recibió un fuerte golpe en la cabeza y que su pronóstico es reservado. Los delincuentes son buscados por la policía, que ya recogió sus huellas en la escena del crimen.